Hola comunidad universitaria, estamos en la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán desde el Centro Universitario Regional Nueva Inea. Mi nombre es Eugenio López Mayrena, soy el director del área del conocimiento de educación. En esta ocasión estamos aquí para poder comunicarles a ustedes la oferta educativa 2025. Me acompañan cada uno de los directores específicos multidisciplinarios de este centro regional en el cual queremos que en cada área del conocimiento puedan ellos decir cuál es la oferta que estamos ofreciéndoles para el año 2025 y que ustedes podrán tener toda la información necesaria. Entonces procedo a pasarle al micrófono a cada uno de los directores específicos multidisciplinarios para que nos puedan hablar de la oferta académica por cada área. Buenas, les saluda la maestra Rita de Los Ángeles Gómez Martínez y desde el área del conocimiento, ciencias sociales, humanidades y arte. En esta ocasión les presento la oferta académica para el año 2025. Aperturamos este año con dos carreras como es psicología en contextos multiculturales aperturadas por primera vez en nuestro centro universitario. De igual manera, invitamos a formar parte de la segunda carrera que aperturamos en esta área como es la licenciatura en ciencias sociales con mención en desarrollo local. Tenemos modalidades a distancia y modalidad regular en la atención de estas dos carreras del área de ciencias, humanidades y arte. También quiero hablarles un poco, invitar a ser parte de lo que es la Universidad Abierta en Línea de Nicaragua. Este año extendemos nuestra oferta académica con la licenciatura en inglés y de igual forma tenemos por primera vez lo que es la licenciatura en informática administrativa. Entonces, invitamos a los bachilleres de este año 2024 a que puedan formar parte de nuestra gran familia de Huracán. Nuestra prematrícula estará abierta a partir del 13 de octubre al 13 de noviembre. Pueden acercarse, consultar, preguntar, llamar para tener más información acerca de nuestra oferta académica 2025. Mi nombre es Alexander Oporta y para este 2025 estamos ofertando la licenciatura en ciencias de la educación con mención en biología, con mención en historia, con mención en inglés, con mención en lengua y literatura y además ofertamos la licenciatura en ciencias de la educación con mención en cultura física. Ven a partir de este 13 de octubre a hacer tu prematrícula y a la vez la puedes hacer de manera virtual. Muchas gracias. Hola a todos, les saluda Rudy Figueroa desde el área del conocimiento, salud y servicio social. En esta ocasión queremos ofertarles las carreras 2025 desde el área de la salud. Tenemos enfermería intercultural, con mención en higiene y epidemiología. También tenemos la licenciatura en enfermería, con mención en materno infantil. Además, estaremos ofertando la licenciatura en farmacia en la modalidad regular y sabatino y la licenciatura en bioanálisis clínico. Les esperamos. Estimadas y estimados bachilleres, les esperamos en esta nueva oferta del año 2025. Desde el área de ciencias económicas y jurídicas, estamos ofertando las carreras de licenciatura en administración de empresa, con mención en banca y finanzas, que estará disponible en las modalidades regular, nocturno y a distancia en día domingo. También tenemos la carrera de licenciatura en administración de empresa, con mención en mercadeo, en la modalidad regular nocturno y a distancia en día domingo. La carrera de licenciatura en contabilidad pública y auditoría, en modalidades regular nocturno y a distancia en día domingo. Les esperamos para que ustedes puedan venir a hacer la prematrícula o bien lo pueden hacer a través de línea que también está disponible. Toda la información está en las redes sociales a través de las páginas de la Universidad Huracán. Buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo Jarkín. También yo les voy a estar atendiendo, voy a estar atendiendo el área de agricultura, donde les vamos a estar ofertando desde la Universidad Huracán, la ingeniería agroforestal, ingeniería agroindustrial, licenciatura en agronegocio, ingeniería agroeconómica, ingeniería forestal, ingeniería en zootecnia. Medicina veterinaria, estos son a distancia y regular, cada una en su modalidad. También les vamos a estar ofertando desde UNICAM, que es la universidad en el campo, las carreras de ingeniería agronómica, ingeniería en zootecnia, ingeniería en ecoturismo o licenciatura en ecoturismo y licenciatura en ecoturismo. Yo invito a todos esos bachilleres que van a terminar su bachillerato en este año, a todo aquel que quiere estudiar una carrera, otra carrera, además de la que ya han estudiado, o aquel que quiera entrar a la universidad, los invito a que desde el 13 de octubre en adelante, se puedan prematricular en línea o venir a las instalaciones de Huracán. Muchas gracias. Hola, les saluda Flor Delis Alvarado González, desde el área de Ciencias, Tecnología e Ingeniería. Les estoy haciendo la cordial invitación a todos los bachilleres del municipio y de los municipios aledaños, a que puedan acudir a nuestras instalaciones, a realizar la prematrícula en Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Sistema y la licenciatura en Informática Administrativa. Tenemos estas carreras en varias modalidades, así que estamos atendiéndote con mucho gusto. A partir del 13 de octubre puedes comunicarte con cada uno de nosotros y puedes también visitar nuestras páginas de Facebook y las páginas de la Universidad Huracán si quieres más información acerca de esta oferta académica del año 2025. Estimados bachilleres, también queremos invitarlos a que sean parte de Huracán en nuestro programa emblemático de la Universidad en el Campo, Unicam Huracán. Y Unicam Huracán va a aperturar nuevas carreras en La Unión, en La Fonseca, en Puerto Príncipe, en Talolinga, en El Almendro, en El Coral, en Muelle de los Bueyes y en Muelle de los Bueyes, en la comunidad de Presilla, en La Batea, en Campana. Por lo tanto, tenemos esa gran oportunidad. Recuerden, es totalmente gratis la prematrícula, la matrícula, no hay mensualidades. Tenemos entonces en Huracán la oportunidad de estudiar de manera gratuita y de calidad. En el Polo de Desarrollo también vamos a tener una nueva oferta para el 2025 en nuestro programa Unicam Huracán. Así que los esperamos. Y cerramos diciendo ¡Somos Huracán!